Muchísimas felicidades por llegar al nivel de inglés básico 2. Durante estas 10 semanas esperamos que puedas aprovechar muchísimo más nuestro contenido y que puedas establecer conversaciones sencillas con tus compañeros, con el entorno que te rodea y asimismo con tu docente que te estará acompañando. Todos nuestros recursos los podrás encontrar en la plataforma educativa de Do It Learning Center y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es David García y espero que puedas aprender muchísimo con nosotros. A different place to learn.